Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Monterrey vs Santos, donde ya que ahora ver en vivo el partido de la fecha 15 del clausura 2023. Monterrey y Santos Laguna se miden este domingo en hostilidades de la fecha 15 del torneo clausura 2023 en la cancha del Estadio BBVA. El equipo regiomontano llega a este partido tras haber caído 2-1 el pasado fin de semana ante las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca. Por su parte, Santos Laguna atraviesa un pésimo momento, pues en el último encuentro fue goleado 4-1 ante los tuzos del Pachuca en la cancha del territorio Santos Modelo, en un partido en el que la afición estalló contra el club y desde las tribunas del Estadio Corona exigió la salida de Eduardo Fentanes de la dirección técnica del equipo. Mientras los rayados del Monterrey no tienen su liderato en duda para este partido debido a que cuentan 6 puntos de ventaja sobre el Toluca, Santos Laguna sí está obligado a ganar el partido, pues de no hacerlo podría salir de puestos de repechaje, ya que, tras el triunfo del Atlético de San Luis ante Juárez, los guerreros descendieron al puesto número 12, por lo que, de darse otras combinaciones, los guerreros podrían seguir bajando peldaños si es que no le ganan al Monterrey. Cabe mencionar que, Santos Laguna es un equipo que ha tenido poca fortuna en el Estadio BBVA, pues el equipo lagunero nunca le ha podido ganar ahí a los rayados en la Liga MX, pues el único antecedente de victoria se da en el 2014, cuando los guerreros vencieron 3-2 a la Pandilla en la cancha del BBVA. El partido entre rayados del Monterrey y Santos Laguna no será transmitido por televisión abierta, por lo que el cotejo solamente podrá verse a través de la señal de Fox Sports. El cuadro lagunero tiene todo en contra por el mal torneo que está ofreciendo, con números que no lo favorecen y antecedentes que inclinan la balanza a favor del conjunto regio, que, a pesar de venir de una dolorosa derrota ante América, se mantiene como el viable para quedarse con los 3 puntos. Pero Santos tiene la última palabra, al menos es lo que se esperaría luego de la sacudida que tuvo todo el plantel tras la derrota en la jornada anterior frente al Pachuca por 1-4, pues a pesar de los malos resultados, aún puede salvar el torneo y necesita sumar triunfos en estas 3 jornadas que restan para entrar al repechaje y de ahí tratar de colarse a Liguilla. Por el momento, los albiverdes se ubican en el puesto 12 de la tabla general, ya que bajaron un escalón con el triunfo del San Luis sobre Bravos, tienen un balance de 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas, mientras que Monterrey tenía más de 10 juegos sin perder antes de su caída con las Águilas.